30 países están aquí representados por sus mejores windsurfistas, entre los que encontramos leyendas consagradas de este deporte, así como jóvenes promesas. El Circuito Mundial de Windsurf PWA hace escala en la plaza del Cortal de la Devesa, en la Bahía de Roses, para disfrutar su tercera prueba del año, el Gran Premio Cataluña Costa Brava. Con 12 kilómetros de playa a sus pies, los casi 70 protagonistas del Circuito PWA, siglas que corresponden a la Asociación de Windsurfistas Profesionales, aterrizaron en el Camping La Ballena Alegre, en San Pera Pascador, con ganas de dar mucha guerra. Tuvimos dos eventos bastante difíciles en Corea y Japón, y solo pudimos valorizar el evento en Japón, así que los competidores están locos para competir. El interés por esta cita, en esta edición, estaba incrementado por la celebración del primer campeonato de Windfoil a nivel de exhibición. Una de las novedades más destacadas y esperadas de esta parada del circuito es la incorporación de la disciplina Hydrofoil. Ramón, cuéntanos, ¿por qué suscita tanta expectación esta nueva disciplina? Pues mira, como puedes ver, la revolución del windsurf llega ahora de las manos de este aparato, que llevamos debajo de los pies, debajo de la tabla, que es el Hydrofoil, que es como una aleta de windsurf un poco más grande, acoplada a una especie de avión, que nos hace literalmente volar encima del agua sobre un metro, metro y medio, y ser más eficientes y ir mucho más rápidos con casi nada de viento. Yo vengo de la disciplina de lo que es slalom, que es la que estamos desarrollando desde hasta ahora, que ahora ha venido el foil, y yo he sido campeón de España del 2013, bueno, 13 hasta el 15, durante 3-4 años seguidos, y luego ahora me trasladé para poder entrenar más a vivir a Tarifa, Andalucía, y desde que estoy ahí en Andalucía mi nivel ha crecido un poco más, estoy entrenando con toda la gente de la Copa del Mundo. En total son 6 los españoles que compiten esta parada del circuito mundial de windsurf, entre ellos Pablo Ania, actual campeón de España en categoría slalom. ¿Cuáles son las expectativas que tienes para este año? Bueno, la verdad es que en el campeonato de España me gustaría repetir el título del año pasado, por el momento la verdad es que la cosa va muy bien, hemos hecho dos pruebas y he conseguido ganar las dos. Entre los participantes hay mucha gente que ya se considera una leyenda del windsurf, ¿tienes algún ídolo aquí? Sí, por supuesto, aquí hay gente, por ejemplo, Antoine Albao, que ha ganado, no sé si son 22 o 23 títulos mundiales. El club del maestro nos dice, nos dice y nos da la pestañas y nos nos dice, y con gente staying en el sitio, y tenemos que asegurarme de asegurarse de que los sails a decir, que los sails a saber los tiempos que se necesitan en el agua, y también tenemos un programa de computadora, que básicamente expirió a todos los sails, y luego tenemos que ahorrar esto cada vez más, para que los sails a seguir un salón. Chris here is the press officer, so he is constantly running a live ticker explaining what's happening to anyone who's looking from outside. Who decides, the participants go to foil or slalom? Basically within the foiling we can run it from around about 4 knots up to 7 or 8 knots and then we can start the slalom. In the case of the 1st and the 2nd jornada, the wind oscilled between 4 and 10 knots giving only option to the competition in Hidrofoil. The great leader of the two competitions the first day was the French Antoine Questel who came to the competition with the gold provisional in this category, which was achieved in the previous event. Very close to him, his compatriot and tocayo Antoine Albault, a fight that changed as a winner in the 2nd jornada. The best final of the quarter is going to be a winner in the best . For the demonstration both in Japan like in the Brava, with a few meters high, Albault se crece in favor de Questel, so that after the 2nd jornada, both ended up a point after applying the 1st on the 1st. Pancho has lived in 1st person the evolution of this championship. Tell us how this idea started. El primer año fue hace 29 años, vino un chico que era un regatista, un niño joven, Bjorn Duncanberg, fue celebrándose la concentración y al cabo de diez años para celebrar el décimo aniversario volvimos a invitar a Bjorn Duncanberg, que en aquel momento era campeón del mundo de varias especialidades. Cuando vio lo que se había montado, lo que se había evolucionado, las condiciones de estas instalaciones del Golfo de Rosas, dijo que esto podía ser perfectamente una etapa de la Copa del Mundo. De esto hace ahora 19 años. Hemos probado todas las disciplinas, hemos probado el freestyle, hemos probado el supercross, siempre siendo innovadores, después con el slalom y este año, la 19 edición, hemos incluido el foil, para no separarnos de las tendencias de la vela. ¿Por qué crees que es una de las paradas preferidas de todo el circuito de la PWA? Tenemos unas instalaciones únicas como son en el camping, aquí están cómodamente alojados, al lado de la playa, es la única prueba del tour donde queda la gente fuera de inscripciones, la única prueba del tour donde los regatistas vienen con sus mujeres y sus hijos, y toda esta hospitalidad es lo que nos hace ser una de las pruebas con más carisma de todo el tour. La tercera jornada dejó paso a un viento térmico estable de hasta 15 nudos, que permitió completar la primera eliminatoria del slalom. El israelí Arnon Dagan, que en la edición anterior alzó la plata del campeonato en la Costa Brava, fue muy rápido y lideró la prueba consiguiendo la victoria tanto en cuartos de final como en la semifinal, acabando primero en la eliminatoria que abría la competición. Me gusta este tipo de viento, el viento fue muy estable, no tan fuerte, y empecé bien en todas mis eliminaciones y finalmente empecé bien en la final, así que empecé a ganar la final, así que un día feliz para mí. Es siempre difícil porque las personas son muy buenas, las cuartos de finales ya tienen un nombre muy fuerte, todos estos nombres pueden ganar la final, así que es muy estrés, pero lo conseguí hacer, así que es bueno. Una de las actuaciones del día la protagonizó Nicolás Goya, quien se clasificó para la final de ganadores, adelantando ya en la primera boya a Pascal Toseli y Gonzalo Costa, que acabaron con la jornada por detrás del francés de 21 años, que durmió con un segundo puesto provisional. El top 5 lo cerró Antoine Albault, hasta el momento 23 veces campeón del mundo en diferentes modalidades de windsurf. El cuarto día de competición volvió a estar protagonizado por la disciplina de foil, pudiéndose completar hasta 5 eliminatorias. A través de las diferencias, el cuarto día de competición volvió a estar protagonizado por la disciplina de foil, pudiéndose completar hasta 5 eliminatorias. A través de las diferentes mangas, Albault logró hacerse con la primera posición, desbancando a Questel, quien se vio relegado al segundo puesto por delante de Sebastian Cornum, que no soltaba su tercera plaza. Y así fue. Quedaba por delante una larga jornada de slalom. ¿Cómo es el funcionamiento de este tipo de regatas? Básicamente son eliminatorias. Tenemos mangas de 8 competidores y los 4 mejores van pasando. Entonces empezamos por octavos de final, cuartos, semis y después las finales. Todos los windsurfistas se agrupan por hits. ¿Cómo los agrupáis? ¿En función de qué? Digamos que es en función del ranking mundial que tenemos hasta ese momento. Cuando hacemos el primero es el ranking antes de venir a esta competición, pero a partir de que terminamos una eliminatoria se coge esa eliminatoria como ranking. Cuatro eliminatorias, lo que implica la consecución de 16 mangas por eliminatoria, fueron completadas en el quinto día de competición. Una jornada que fluctuó entre los 10 y los 20 nudos de intensidad de viento y que sin duda aprovechó Antoine Albault imponiéndose con fuerza tras dos primeros, un segundo y un quinto. Yo intenté hacer mi mejor. Hemos cuatro resultados hoy. Hemos cinco en el primero. Hemos ganado dos en el salón. Hemos ganado dos en el salón. Hemos terminado ahora. Hemos terminado en el segundo. Para mí es un día muy buen día. Es un día muy buen día. Porque todos están muy cerca juntos. Todos los topos no hacen tantos errores. Así que tienes que ser muy constante. Pascál Toseli consiguió acabar el día escalando una posición teniendo en su mano el subcampeonato. En la tercera ronda, la suerte no estuvo de su parte. Pero para alegría de muchos, el primer descarte ya había entrado en juego. Podium provisional completamente francés con Pierre Moctefon cerrando el top 3. Me gustó esas condiciones y fue bueno. El salón también fue un poco fuerte y había algunas ruedas. Así que fue bueno. Estoy aquí para tener un buen resultado. Un buen resultado. Como el Top 5 o el Podium es un buen resultado. El nivel este año es muy alto. Pero si puedo volver con la misma cup que el año pasado, también puede ser bueno. ¿Y esta tarde qué es lo que nos espera? La Furboneta Falls Gavain es un icono del surfista. California, windsurf, golas… Somos un matrimonio que nos entendemos muy bien. Llevamos ya 14 años y como que es el icono del windsurfista, hacemos una concentración en paralelo al evento. Tras 6 horas y media de competición ininterrumpida en el día anterior, los nervios afloraban a falta de una sola jornada. Yo creo que vamos a tener un récord de eliminatorias aquí. Yo creo que vamos a completar 7 ó 8. Así que ha sido un evento full. A Antoine Albon no le pesan para nada sus 44 años. Se mostró fuerte, decidido y muy seguro demostrando cómo dominar la competición. Tanto es así, que cerró esta tercera parada del circuito mundial haciendo doblete. De modo que recogió el oro tanto en la categoría de Slalom como en la no puntuable modalidad de Foil. Un gran resultado para el momento. Cienso casi dominó el evento. Estoy muy feliz y estoy muy feliz. Y estoy esperando que ir a los próximos eventos. Pero empecé muy bien porque gané una eliminación y el título estaba casi en el poquete, así que fui súper consistente, soy el único que ha hecho todas las finales, y un fuerte win, medio win, light win, yo siempre estaba ahí, así que esto es muy bonito, esto es genial. Respecto al slalom, el actual subcampeón del mundo, Pierre Moctefon, finalizó esta prueba también subcampeón. Aunque tiene claro que le va a poner las cosas muy difíciles a la hora a su competidor más directo, Albo. El actual campeón del mundo, Mateo y Aquino, tras una semana de resultados muy dispares, por fin llegó al podio arrebatando el tercer puesto a Pascal Toselli. Soy muy feliz porque la semana está larga y la condición era muy fácil, pero tenemos otra eliminatoria y ser tercero después de un montón de error y también victoria y todo. Entre los españoles, quienes mejor puntuación alcanzaron fueron Pablo Aña y Ramón Pastor. El día de ayer hicimos 66 salidas, esto es una cifra récord en cualquier tipo de competición, incluso de windsurf. La valoración muy positiva, los corredores muy contentos y las condiciones han demostrado que el Golfo de Rosas es un paraíso para la vela. Bueno, hemos tenido un año con mucho éxito. Ahora para la disciplina de slalom vamos a Fuerteventura, después a Dinamarca, Alemania y terminamos en Nueva Caledonia. Con un total de 8 eliminatorias completadas finaliza el campeonato aquí en la Costa Brava, pero esto no ha hecho más que empezar tanto para los windsurfistas como para esta playa, que tiene su próxima cita con una concentración de surferas, la suite Aloha. Por parte de los windsurfistas se dirigen ahora hacia Fuerteventura para completar otra fase del circuito mundial de windsurf PWA.